Hola, buenas tardes. Estamos en Congreso Comunica y hoy se encuentra con nosotros la diputada Andrea González Loría, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Diputada, ¿cómo está? Hola, Maya, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues se aprobó la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Quintana Roo. ¿Qué nos dice de esta ley? Pues esta ley, pues la por fin se viene a aprobar después de trece años que no tenía modificación la ley anterior, la cual se aprobó, pues esta trae todas esas nuevas herramientas que va a garantizar una mayor protección a nuestro Estado. ¿Y cuándo entra en vigor? Pues se aprobó el seis de noviembre y estamos en espera de que se publique en el periódico oficial del Estado. ¿Dará certeza jurídica al Estado? Claro que sí, porque va garantizar y está englobando todas estas herramientas, esos temas que no eran contemplados anteriormente y en un Estado tan rico de vegetación de nuestra selva que tenemos y bueno, incluye todas estas herramientas de que nos lo piden también los tratados internacionales y la ley federal que tenemos. Bueno, nosotros en el Estado vemos tala de árboles que queman para sembrar, ¿todo esto incluye esta ley? Sí, y también está buscando la conservación del medio ambiente, entonces está teniendo herramientas como incentivos fiscales a las personas que protejan la selva, que ya no busquen talarla, ¿no? Y para hacer construcciones, no, que ahorita les convenga más preservar ese arbolado urbano de a veces de más de cien años, por ejemplo, nuestras ceibas. ¿Algo más que quiere agregar, diputada? Pues muy contenta, es una ley que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo, sigue incluyendo, por ejemplo, los árboles milenarios o los árboles que tenemos aquí en la región, que son pues parte de nuestra biodiversidad y que no los podemos encontrar en ningún otro lugar, entonces nos lo protege esta ley y bueno, viene a englobar todo lo que se necesitaba en un Estado tan rico y en un Estado también que ha sido deteriorado por la falta de certeza jurídica. Esta ley es impulsada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa? Exactamente, esa es una ley que nos envían desde el Poder Ejecutivo por nuestra gobernadora Mara Lezama, la cual ha mostrado mucho interés en conservar nuestro medio ambiente, era un tema olvidado en Quintana Roo y ella viene a tomarlo con mucha fuerza y muestra de esto, es esta nueva ley que nos envía y que fue aprobado por unanimidad. Pues muchas gracias diputada, esto es Congreso Comunica, buenas tardes.